¡Buenos días! Mi nombre es Rodolfo Rodríguez, bienvenidos a Viva Mejor, su médico en casa. El día de hoy vamos a hablar sobre el envenenamiento, un tema que es bastante interesante, sobre todo por situaciones que se pueden presentar desde el lugar más común, como la casa, hasta en lugares exteriores. Y para ello tenemos hoy un invitado muy especial que nos va a despegar todas estas dudas. No sin antes primero pasar a una nota que nos tiene preparada producción. Adelante. Envenenamiento. El envenenamiento es el contacto con una sustancia que produce toxicidad. Los síntomas varían, pero ciertos síndromes pueden sugerir clases particulares de envenenamientos. El diagnóstico es principalmente clínico, pero para algunos envenenamientos los estudios de sangre y orina pueden ayudar. El tratamiento es sintomático para muchos de ellos. Algunos pocos requieren antídotos específicos. La prevención incluye rotular los contenedores de los medicamentos claramente y mantener los venenos fuera del alcance de los niños. Signos y síntomas presentes en el envenenamiento varían según la sustancia. Además, distintos pacientes envenenados con la misma sustancia pueden consultar con síntomas bastantes diferentes. Sin embargo, en general hay seis grupos de síntomas. Síndromes tóxicos o toxíndromes que pueden sugerir clases particulares de sustancias. Los pacientes que ingieren múltiples sustancias tienen menos probabilidades de presentar síntomas característicos de una sola sustancia. El diagnóstico a seguir es el siguiente. Considerar el envenenamiento en pacientes con alteraciones de la conciencia o síntomas inexplicables. Antecedentes de todas las fuentes disponibles. Pruebas selectivas dirigidas. Con esa nota introductoria pues ya tenemos una idea de lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre todo con cuestiones como había mencionado previamente, desde los temas pequeños de la casa, los niños hasta los adultos, que bueno pues hay que tener en consideración muchos aspectos. Para ello les voy a presentar a nuestro invitado el día de hoy, que ya estaba anteriormente aquí en el set de Vía Mejor. Doctor Calle, ¿cómo está? Un gusto tenerte aquí. Bienvenido. Un gusto, un gusto estar aquí en el programa. Qué bueno que nos acompañes nuevamente. Y bueno, nuestros televidentes, para que recuerden un poco tu background, tu currículum, pues lo vamos a pasar en televisión. Él es el doctor Ricardo Calle Murín, médico cirujano. Es doctor en medicina y cirugía de la Universidad de Guayaquil. Es especialista en medicina interna de la Universidad de San Jorge. Y es especialista en toxicología clínica, Pontificio Universidad Católica de Chile. Como podrán ver en sus pantallas. Ricardo, este tema de envenenamiento, de intoxicaciones, son palabras que se escuchan mucho. Y hay fechas del año que usualmente los especialistas de la salud, estoy seguro que así como tú en el área de la medicina, en el área de la psicología, en diferentes entornos, llegando a fin de año pues surgen estos temas nuevamente, con las fiestas que se vienen así como al inicio del año cuando es temporada playera, con la parte gastronómica y nada más. Este tema de los envenenamientos y la intoxicación, ¿qué tan frecuentes son en la consulta privada? ¿Qué tanto lo vemos acá en Ecuador, en Guayaquil? Bueno, sí son bastante frecuentes. Hay las situaciones de envenenamientos accidentales, que por ejemplo, tomar mal medicamentos, sobre dos medicamentos. Accidentales también en niños que toman los medicamentos de los papás, las pastillas, encuentran pastillas, líquidos, lo que son de limpieza, que están más rotulados, no están guardados adecuadamente. Eso es bastante frecuente durante todo el año. Ahora, hay épocas que hay picos de tipos de eventos suicidas, usualmente a finales de año, cuando hay problemas de gastos, problemas económicos. Eso es más frecuente en esa parte de lo que son envenenamientos intencionales, lo que son con fines suicidas, sí se ve un poco más frecuente. Pero de ahí, por otros motivos, lo que son accidentales, intoxicaciones alimenticias, sí se ve de una forma intermitente durante todo el año. Y esas intoxicaciones que estás mencionando, que son intermitentes, que se ven a lo largo del año de pronto de una forma más continua, suelen ser por ingestas, como tú mencionas, accidentales, por alimenticias, más o menos proporciones de los casos de envenenamiento e intoxicación que se ven. La mayoría son por parte laboral, por parte de empresas que están manejando ciertos químicos y tuvieron algún accidente o algún tipo de intoxicación. Muchas veces hay casos de intoxicaciones crónicas, en ese sentido. También está bastante frecuente la parte de los niños que toman medicamentos o sustancias de forma accidental. Eso se ve bastante frecuente. De ahí, también está la parte de lo que son las reacciones adversas a medicamentos o lo que es sobredosificación de medicamentos. Muchas veces hay personas que se automedican y están tomando dosis de más y están causándose una intoxicación, en ese sentido, ya por fármacos. Y eso se ve de una forma continua, pero son también formas accidentales. Un tema cultural, creo yo, que es algo que siempre mencionamos aquí, y me iba mejor el hecho de evitar automedicarse. Claro. Eso, entonces, puede traer como consecuencia una intoxicación. Ahora, este tema de que hemos conversado desde el inicio, ¿envenenamiento e intoxicación son similares, son sinónimos o son cosas distintas? Es realmente lo mismo. Es que usualmente se toma envenenamiento cuando se refiere más puntualmente a picaduras de insectos, pero se toma en sí mismo tipo de términos, envenenamiento e intoxicación. Envenenamiento por fármacos, envenenamiento por lo que son picaduras de insectos, pero sí, se toma realmente que los dos términos es exactamente lo mismo, se puede tomar. Y en el caso de los fármacos, como tú nos mencionas, que seguramente va a estar dentro de la temática posterior, cuando alguien se automedica, como tú dices, y toma por tiempo X o en dosis, que no se corresponde, la parte toxicológica, la reacción que tú ves en tus pacientes, entendería yo que no es inmediata, sino que es posteriormente después del tiempo. En muchos tiempos hay un tipo de intoxicación crónica, pero hay casos en que si hay una intoxicación aguda, dependiendo de la dosis, lo más frecuente es paracetamol. Ah, porque hay en todos lados. Claro, si se toma dosis mayores de paracetamol, usualmente personas toman a cada rato, sí pueden ocasionar una intoxicación aguda por una sobredosis de paracetamol, y es una intoxicación accidental. ¿Y si usualmente en qué órgano se lo afectan? Más que todo es daño hepático. ¿El hígado? ¿Cuál es el fenómeno del primer paso? Claro, el daño principal es a nivel del hígado, pero sí hay personas que, es que depende también del peso corporal, cantidad de ingesta súbita, por ejemplo, hay personas que toman paracetamol de un gramo, se toman cuatro pastillas cada seis horas, y eso es una dosis tóxica, porque sienten bastante dolor y dicen, bueno, no, yo puedo tomar tantas veces que yo quiera. Y en la cajita a veces exageran. Claro, en la cajita dicen, bueno, puedo tomar, me duele, sigo tomando. Eso en el caso de los fármacos. Ahora también mencionaste las picaduras de insectos, y lo hemos visto en tus redes sociales muchas veces, y es algo que también tenemos aquí en una zona obviamente tropical, como es la costa, en los diferentes casos. ¿Qué insectos son los que suelen presentar en esta situación, como intro de lo que es intoxicación o envenenamiento, las picaduras más frecuentes, más comunes? Bueno, las picaduras más frecuentes son de abejas y de avispas. Hay personas que están sensibilizadas o tienen reacciones bastante sensibilizantes a picaduras de abejas y de avispas. En estos casos ellos dan una reacción de anafilaxia, que sí es una situación de una intoxicación. Para aclarar a nuestros clientes, anafilaxia sería... O sea, anafilaxia es una reacción alérgica exagerada, ya sistémica, que ya compromete varios órganos, que ya causa problemas como hipotensión, taquicardia, ya lleva problemas que comprometen la vida. Ok. Y en este caso, como tú nos mencionas, serían entonces abejas y avispas. Hay una diferencia entre las dos, evidentemente. ¿Alguna puede ser más fuerte que otra o depende del sujeto, como tú mencionas, la sensibilidad? Depende mucho del sujeto, depende de las cantidades de picaduras. Más que todo eso va ahí. Ese es uno de los determinantes principales de la sensibilidad de la persona y la inmunidad de la persona hacia lo que es el veneno de la avispa o de la veja. En la nota introductoria que teníamos en producción, se mencionaba muchas veces la parte de la dosis. En este caso, las picaduras también dependerían del lugar donde pica. Claro, o sea, si hay un lugar que es más vascularizado, por ejemplo, a nivel de lo que es cara, la picadura es relativamente más grave. Ya de por sí una picadura que es a nivel facial, ya es una picadura que tiene que tenerse en cuenta un poquito con más cuidado que si fuese en otra parte del cuerpo. Por la parte de la vascularización. Claro, por la parte de la vascularización. Y en la parte justamente toxicológica de lo que son las cuestiones más rotuladas en casa, como mencionabas, los venenos o los enseres de limpieza, estaríamos también hablando de las diferentes formas que se presenta una sustancia, sol, líquidas, gaseosas. Claro, o sea, es que también la forma como uno puede intoxicarse es por, o bien por vía de ingesta, por vía digestiva, vía cutánea, o sea, en la piel, o vía inhalatoria, esas son las formas más frecuentes. Todas estas formas tienen igual impacto. Depende de lo que es el tóxico, que a veces se ingresa de una forma mayor o tiene mayor biodisponibilidad de una forma u otra. Y en estos casos, ¿cuál de estas sería la más común de las que tú habías visto acá en Ecuador? Que sea por ingesta, líquidos, la parte sólida, gases, ¿cuáles serían las más comunes del producto? A nivel de casa es más por ingesta accidental. Por ejemplo, mal rotulado una botella, en botellas de agua ponen cloro, que es lo más frecuente, a veces lejía, cosas que son realmente accidentes mal rotulados. A nivel laboral es más frecuente inhalatorio, o sea, lo que son vapores, gases, eso es más frecuente en la parte laboral. Que sí tenemos. Sí, sí hay bastante. Y justamente mencionaba esto porque, evidentemente, tú he dicho accidentes, pero realmente si algo se puede prevenir ya no debería ser un accidente. Claro. Y la mala rotulación, como haces referencia tú ya algunas veces, es un hecho de que tenemos tal vez la costumbre de coger envases, reutilizarlos y poner líquidos o cuestiones que no corresponden, incluso teniendo las advertencias en los mismos envases. Exacto. En este caso, pues, es bastante común, como tú mencionas, ver esto, y lo hemos visto incluso en casos de emergencias, cuando la parte de los gases, que es la parte laboral que tú mencionas, difícilmente lo puede ver el ojo humano, aunque sea un gas muy denso, de un color demasiado llamativo. ¿Estas situaciones que tú mencionas llegan a tu consulta o son más frecuentes verlas de pronto en una sala de emergencias? En muchos casos, si yo los veo en salas de emergencias, también llegan a mi consulta. Llegan a mi consulta cuando hay, por ejemplo, síntomas de intoxicación crónica. Por ejemplo, hay síntomas que usualmente se repiten, son cíclicos, y consultan conmigo para saber, bueno, qué es lo que está pasando. Después de un interrogatorio mucho más profundo, se llega a una exposición crónica a dosis elevadas. Que ha estado expuesto mucho tiempo. Exacto. Perfecto. Con esto, pues, Ricardo, vamos a pasar a un breve corte y regresamos nuevamente, aquí en mi mejor, con el tema envenenamiento. Recuerden que nos pueden hacer sus consultas al 042-22-1618. Adiós. ¡Gracias! Estamos de vuelta, mi va mejor, con el tema envenenamiento. Ahora vamos a pasar al blog, que obviamente es de mitos, no sin antes una llamada que tenemos de un televidente. Buenos días, hola buenos días, buenos días, ¿cuál es su pregunta? Buen día, de Puerto Viejo estoy llamando, estoy llamando de Puerto Viejo. Excelente, gracias por su llamada de Puerto Viejo. ¿Qué duda tiene para el doctor Calle? A mí una vez me picaron bastantes cubos, en la cabeza, pero tenía como 18 años. ¿Bastantes? Sí, no, no me dio ningún problema por eso. Ok. ¿Qué fue lo que le picó? Avispas. Bueno, realmente, cuando hay picaduras por avispas, inicialmente lo que siempre es lo más frecuente es el dolor intenso, pero no queda usualmente secuelas de lo que son las toxinas. Usualmente no. No, o sea, no, porque realmente las reacciones cuando son picaduras por insectos son inmediatas. No hay secuelas, a menos cuando hay picaduras por lo que es arañas venenosas o que tienen un veneno que sea o bien coagulante o bien necrotizante, que ya causa daño tisular. Pero el veneno que dan lo que son los insectos, por ejemplo, avispas, hormigas, abejas, es un veneno que más que todo causa bastante dolor y sensibilidad. Y en una persona que esté sensibilizada puede haber un cuadro inmunológico completo que es ya el cuadro de anafilaxia. Pero eso es algo inmediato, es algo que queda a futuro. A futuro lo que puede pasar es que la persona quede sensibilizada al veneno. Eso significa que la primera picadura que tuvo no le dio mayores síntomas, la segunda picadura le da síntomas más fuertes. Pero son síntomas inmediatos, no hay nada de cronicidad. Ahora aquí sí tenemos arañas, tenemos arañas bien grandes. Sí, sí. Esas de ahí no sé qué tan venenosas sean. O sea, las picaduras de arañas que hay aquí, el veneno es más de tipo coagulante. Si hay este... ¿Peligro de vida? ¿Del peligro de la vida? No, las arañas que hay usualmente aquí no son. Te menciono porque en Vía a la Costa, en la montaña, hay unas que son de este tamaño, moradas con negro, bien grandes. Claro, o sea, sí hay picaduras que sí causan bastantes lesiones, pero de un peligro de vida inmediato no. No, perfecto. Ahora, tenemos unos mitos que hemos compartido justamente, Ricardo, que conversamos previamente y queremos compartirlos con nuestros televidentes. Así que vamos a verlos a continuación en las pantallas para poderlos desmitificar o aclararlos. ¿Cómo corresponde? Vamos a pasar al primer mito, por favor. Vamos a ver si esto es un mito o una realidad. Eso es un mito. ¿Es un mito? Sí, porque no hay un antídoto para todos los venenos. Los antídotos que hay son para tipos de sustancias específicas, pero usualmente en el caso de las intoxicaciones siempre se trata a la persona, no al veneno. Siempre se tiene que salvaguardar lo que son síntomas y las condiciones de la persona. Es decir, la frase que escuchamos frecuentemente, no hay enfermedad, sino enfermos. Exacto. Es decir, por ejemplo, si nos pica una abeja, tiene un veneno. No es que haya un antídoto para eso. No. O sea, lo que yo tengo que... Hay que esperar y ver cómo reacciona el sujeto. O sea, lo que yo tengo que hacer es tratar los síntomas. Por ejemplo, si hay una picadura, lo que yo tengo que tratar es el cuadro de la inflamación, el dolor, el edema, si hay reacciones sistémicas, por ejemplo, agitación, taquicardia, tengo que tratar eso. Y también después viene la parte de neutralizantes del veneno, si es que hay los antídotos. Si hay pocos antídotos que realmente actúan de una forma rápida. Como por ejemplo, antídotos para qué tipo de veneno sí existen. O sea, hay antídotos para lo que sería, ya si son venenos, es para morduras de serpientes. Que sí. Que ese sí hay. Que sí inactivan lo que es la parte de lo que es el veneno de lo que es la serpiente. Pero también, mientras se da esto de aquí, se tienen que tratar todos los otros síntomas. Por ejemplo, o sea, si hay problemas de coagulación, se trata de problemas de coagulación, problemas hemodinámicos, si hay problemas cardiovasculares, se trata de todo esto de aquí. Mientras también se da simultáneamente lo que es el antídoto. Nunca es un antídoto solo. Solo. Cuando hablamos de antídotos, son sustancias creadas para salvaguardar la vida, entonces. O sea, son, sí, para salvaguardar la vida. Porque no tiene antídoto. Pero contrarrestan el efecto del tóxico. Claro, pero los que no tienen antídoto, por ejemplo, no es porque atenten contra la vida de una persona necesariamente, o sí. O sea, los que no tienen antídoto, es porque actúan de una forma que no hay algo que pueda neutralizar de una forma completa. Por ejemplo, hay fármacos que no hay un antídoto, sino que ayuda a revertir ciertos efectos que ya causaron en el organismo. Pero no es un antídoto. No va al veneno. Claro, por ejemplo, hay el flumacenilo, que es el antídoto de las enzoas cepinas, que actúa inmediatamente y actúa directamente como o para revertir el efecto de las enzoas cepinas. Eso es un antídoto específico. Y en la parte farmacológica. En la parte farmacológica. Esto nos lleva a un segundo mito que vamos a ver en pantalla, por favor, que creo que es bastante frecuente. Nos indica lo siguiente. La inducción al vómito es una manera eficaz de tratar diversas intoxicaciones. Creo que lo hemos escuchado más de una vez decir, estás intoxicado, anda por favor, introduce el dedo en la boca, vomita. ¿Esto es un mito o una realidad? Realmente es un mito y realmente no tiene que ser tomado de una forma que sí, ingeriste algo, vomita, porque el manejo es mucho más especializado en este sentido, en la parte de lo que es eliminación del tóxico. Usualmente para que una persona, para hacer un lavado orogástrico o lo que es básicamente vomitar, para que tenga un efecto adecuado tiene que ser dentro de las primeras dos horas que se ingirió una sustancia y ciertas sustancias. Por ejemplo, si una persona ingiere cáusticos, lo que son cáusticos alcalinos o ácidos, no se recomienda en ningún sentido hacer lo que es inducción del vómito. En ningún sentido, inducción del vómito es un tipo de medida primaria. Lo que se tiene en medida primaria es salvaguardar más que toda la parte de ventilación y llamar, llamar inmediatamente y tratar de ver qué fue lo que la persona ingirió. Porque la conducta específica de lo que es el lavado orogástrico, inducir al vómito, cómo se induce al vómito, depende bastante del estado de conciencia de la persona, qué es lo que tomó, hace cuánto tiempo lo tomó, depende bastante de qué otras cosas tomó. Si una persona ingiere cáusticos y yo hago una inducción al vómito, eso puede empeorar las lesiones, causar problemas de perforación esofágica, cosas mucho mayores. En la parte real, lo que se recomienda es no hacer inducción al vómito, ingesta de agua de forma pausada e inmediatamente llamar al 911. Claro, en este caso creo que la mayoría de las sustancias químicas, tóxicas de diferente grado, indican no inducir al vómito y llamar al sistema de emergencias, que en este caso en Ecuador es 911. Entonces tú mencionas algo muy importante en este mito, primero que nada no inducir al vómito, como respuesta primaria, y segundo, que sea dentro de las dos primeras horas y llevar lo que se ha tomado o lo que se ha ingerido o lo que se ha estado expuesto. Eso es importante, perfecto. Entonces, es un mito. Sí, es un mito. Es un mito más que todo porque da una falsa sensación de seguridad. Por ejemplo, la persona dice, no, ingiré una cosa, indució el vómito, bueno, ahí no pasó nada, ya no tengo que ir al médico, no tengo que ir a emergencias, se acabó todo. No queda sumamente claro, entonces, no inducir al vómito. Vamos a una tercera, que creo que va bastante vinculada a esto, y nos indica lo siguiente. Tragar veneno es siempre más peligroso que absorberlo atrás de la piel, lo que justamente mencionábamos, óleos líquidos gaseosos, en este caso estamos teniendo una exposición en la parte de la piel. ¿Esto es un mito o una realidad? Eso es un mito, porque las intoxicaciones más frecuentes por plaguicidas, en la parte real, viéndolo completamente, es por forma cutánea, por forma dermatológica. Las personas que están fumigando y queda la piel impregnada, la ropa impregnada de pesticidas, esa es la forma de intoxicación más frecuente. La única forma en que un insecticida puede ser ingerido es por un intento suicida, porque sí tiene un olor muy característico y no hay una forma de confusión. Por eso, la forma como se absorben los plaguicidas también es bastante alta en parte dermatológica. Ahora, también, por ejemplo, hay otro problema con lo que son los parches cutáneos de medicamentos para el dolor. Si uno deja uno de estos parches, igual se puede intoxicar. Si uno se pone dos o tres parches, se intoxica mucho más que estuviese tomando en la sustancia. Se aplica lo mismo para, por ejemplo, parches de nicotina. Es decir, no podemos subestimar que porque la piel está en contacto con X sustancia no va a pasar una intoxicación. Por ahí va justamente el mito de creer que solo por vía oral es donde suceden este tipo de situaciones o la gravedad. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Entonces, ¿hay zonas de la piel, en tu experiencia, que estamos dejando bien clara la parte laboral, que son las más sensibles a intoxicarse de parte de la piel, que sean de que absorba más de pronto un tóxico? O sea, no hay una parte de la piel que absorba más, pero si hay, por ejemplo, partes de la piel que tiene laceraciones, se va a absorber un poco más porque hay pequeños vasos que ayudan a que se distribuya más rápido en ese sentido. Pero no es que hay una parte de la piel donde se va a distribuir más rápido. Por eso es importante cuando usamos, entonces, pesticidas, como tú mencionas, o algún tipo de químicos por aerosol y demás, cubrir nuestra piel, usar guantes, mascarilla, como usualmente se menciona, ¿verdad? Claro, usualmente lo que se menciona es, sí, protegerse y también cuando termina de hacer eso, inmediatamente cambiarse. Es decir, desechar esa ropa o mandarla a lavar por separado. Exacto. ¿Qué es lo que tú mencionas? Claro, cambiarse y bañarse, porque es una forma de descontaminación del tóxico. Excelente. Tenemos todavía unos mitos adicionales que los vamos a retomar al regreso de esta pausa y volvemos con el tema de envenenamiento. Recuerden que nos pueden hacer sus consultas al 04222 1618 o por redes sociales para consultar al Dr. Calle. Volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 Y retornamos en Viva Mejor. Estamos hablando de envenenamiento. Tenemos unos mitos más que nos han quedado pendientes, así que Ricardo, vamos a revisarlos. Ya. Vamos a ver adelante, por favor, en pantalla, el mito que continúa. Y este es uno de los que creo yo, que también como tú mencionas, se da en la parte laboral. La intoxicación por monóxido de carbono generalmente provoca, a ver aquí nos quedamos, que la víctima quede inconsciente. Esa es la parte que nos sale en sus pantallas. Que quede inconsciente. Tú nos mencionabas, Ricardo, justamente el nivel de conciencia que tiene la persona cuando llega a la emergencia o cuando llega a la consulta. Entonces, ¿esto vendría a ser un mito o una realidad? Es un mito porque usualmente una persona que tiene intoxicación por monóxido de carbono es que depende también bastante de la dosis y el tipo de exposición. Una exposición por monóxido de carbono puede causar inicialmente lo que es dolores de cabeza, irritabilidad. Eso es lo que son los hallazgos principales. Entonces, un poquito de somnolencia, pero para que llegue a que quede inconsciente, tiene que ser exposición muy alta de golpe. O que haya tenido un problema la persona respiratorio previo también que haya causado un tipo de reacción de broncoespasmo. O sea, realmente las personas que quedan inconscientes por exposición a un gas, no es tanto por la parte del tóxico, sino porque ya están sensibilizados y causan la reacción de broncoespasmo, que cierra las vías respiratorias. O hay ciertos tipos de gases que son irritantes, que causan reacciones muy aumentadas, pero es poco frecuente. Y en este caso, el monóxido de carbono, ¿cómo podría suceder en una casa, en un lugar, en un trabajo? El monóxido de carbono puede suceder en la casa, clientalmente, en el trabajo. O sea, ¿en la casa puede ocurrir por cualquier elemento que está haciendo un tipo de combustión? Bueno, en la casa puede ocurrir en accidentes cuando haya un tipo de incendio, el humo que se acumula. En Estados Unidos tenemos, en las noticias muy frecuentes, que en los garajes que están cerrados prenden el carro, lo están calentando, y en los garajes se encierran los gases, y la persona puede estar teniendo un problema de intoxicación. Claro. Eso es bastante... Acá, bueno, nuestros garajes son abiertos. O sea, sí, eso es bastante frecuente también en empresas. En empresas, por ejemplo, que están cerradas, que tienen maquinaria, equipos, sí puede pasar eso. Espacios confinados también. Espacios confinados, sí puede pasar bastante. Sobre todo en combustión, como tú dices. Es interesante lo que mencionas, y también justamente lo vimos en una emergencia de personas que están en estado etílico, inconscientes, y que estén en un lugar donde puedan estar expuestas, pues obviamente les va a costar un poco más de trabajo identificar eso. Exacto. Hay un riesgo ahí. Exacto. Porque, por ejemplo, uno dice, bueno, es que realmente ahí entran dos tóxicos. O sea, lo que es el alcohol etílico y el monóxido de carbón. Cada uno da un efecto distinto. Y también la parte de intoxicaciones, por eso uno tiene que ver bastante los síntomas, hallazgos, sospechas, por tipos de, por ejemplo, para monóxido de carbón la persona usualmente se ve roja. Se ve como que bastante como, se ve de color rojo por el efecto del monóxido de carbón. Claro, o sea, eso es algo específico como que me dice, bueno, probablemente es intoxicación por monóxido de carbón, tengo que ver saturación de oxígeno. Y el nivel de conciencia, sí, a la larga va a estar disminuido, pero no es que la persona va a estar inconsciente. Totalmente, perfecto. Ahora, tenemos uno de los mitos que creo yo que es bastante doméstico, bastante cultural, en cuanto a los antídotos de casa que se tienen. Y quisiera que lo pasen, por favor, en pantalla. Y nos indica la ingesta de leche o lácteos, disminuye el efecto del tóxico y funciona como antídoto. Yo creo que más de uno de nosotros se siente identificado al escuchar a alguien decirnos toma leche. ¿Esto vendría a ser un mito o una realidad, Ricardo? Es un mito. O sea, realmente todo esto de aquí nació como, o sea, de la leche nació realmente cuando se daba realmente leche de magnesia. Ah, si tiene un origen. Como un efecto de catártico. O sea, ese es el origen. Porque realmente una forma de eliminación de un tóxico es también, o bien, que yo disminuyo la absorción y la absorción. Por ejemplo, la parte como yo disminuyo la absorción del tóxico, o sea, no, mejoro la absorción, es o bien con carbón activado, o también con alguna sustancia que funcione como catártico. La leche de magnesio funciona como catártico, por eso es que se decía tomar leche, pero realmente es leche de magnesia, pero no tiene mayor, o sea, no hay mayor beneficio. Y no se recomienda. Es un mito. No, es un mito y no se recomienda. Tenemos sumamente claro que entonces es un mito, no necesitamos beber leche ni lácteos para poder salvaguardar la vida de alguien que esté en un proceso tóxico. Ahora bien, con estos mitos ya derrumbados en su mayoría, que son muy nuestros, vamos a pasar a unas preguntas, no sin antes, bueno, pues atender esta llamada que tenemos. Buenos días. Buen día. Felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. A ver, ¿de dónde nos llama? De aquí, de Guayaquil. Excelente. ¿Qué pregunta tiene para el doctor Calles sobre este tema de envenenamiento? Lo que sucede es lo siguiente. Cuando yo limpio la tina de baño, he hecho cloretol, y es tan fuerte ahora el cloretol que prácticamente tengo que salir o ponerme una mascarilla. Mi pregunta es, si ese cloretol poco a poco me puede ir contaminando los pulmones, qué sé yo, o de qué forma puedo contrarrestar alguna contaminación que eso me causa. Perfecto. Muchísimas gracias por su consulta, y creo que es muy acertada, es bastante común. Eso que mencioné al inicio me llamó la atención, y creo que me ha pasado. ¿Qué ahora es más fuerte el cloretol? O sea, es que depende también de dónde uno lo compra. A veces es más concentrado, menos concentrado. Hay veces que a uno le venden por mayor, y si no es más concentrado, tiene que diluirlo. A veces uno no lo diluye completamente. Puede suceder. ¿Y qué vamos a hacer en ese caso, lo que él mencionó? Bueno, en ese caso lo que está haciendo es un efecto irritativo por el gas cloro. Lo que ayuda en ese sentido, si es que uno va a usar lo que es este producto, es proteger la vía respiratoria. O sea, usar mascarillas, tiene que usar protección ocular, guantes, para disminuir en la mayor forma las vías de contacto y las vías de intoxicación. Mantener un área ventilada, suficientemente ventilada si lo está usando. Eso es la parte que sí ayuda bastante. Y la exposición constante, como él dice, de pronto, obviamente se limpia el baño constantemente. ¿Le genera algún daño, como él deja, alguna secuela? Claro, o sea, lo que puede ocasionar el daño es un problema de una neumonitis irritativa, continua. Un problema también de erosión en las vías respiratorias superiores e inferiores. No solo en la parte pulmonar, sino que también altera la parte, lo que es toda la cavidad nasal, todas las vías respiratorias superiores. Causa un problema irritativo en toda la parte respiratoria. La forma de contrarrestarlo realmente es nada más o bien, usando lo que es el fluidificante, pero más que todo es la parte de protección. Correcto. La protección o cambiar el producto, verificar el porcentaje del producto, el cloro, porque muchas veces sí, se lo vende desconcentrado. Se lo vende de una forma que les dicen, bueno, tiene que de ahí ponerle agua para rebajarlo, pero se dicen, no, o sea, póngale un litro, entonces no es un litro, es un galón, pero termina siendo bastante concentrado. Claro, se complica el asunto. Pero tú nos has dado unas recomendaciones bastante básicas, y creo que también lo has escuchado mucho, que dicen, no, mejor cierra el baño, deje encerrado para que se mantenga más fuerte y se limpie más rápido. Y una de las recomendaciones que tú dices, evidentemente, es mantener el lugar ventilado. Claro, hasta siempre cuando maneja... Y tomar las precauciones necesarias para evitar la intoxicación. Exacto, siempre cuando maneja cualquier tipo de químico, lo ideal es mantener el área ventilada, cualquier tipo de químico. Perfecto, y con eso ya salvo la voz. Ahora, en este tipo de temáticas, pues, ¿qué medidas se deben tomar ante una posible intoxicación o envenenamiento? Nos hemos mencionado algunos casos, desde insectos, tóxicos, diferentes tipos de estados, en diferentes situaciones, pero, ¿cuáles son las medidas a tomar básicas ante esta situación? O sea, bueno, lo primero es las medidas de primeros auxilios. Si la persona ha ingerido algún tóxico, ponerle una posición de seguridad, que es hacia un lado, pero en caso de que si la persona vaya a vomitar o rejugitar, no se desofoque, y no haya broncaaspiración. Lo primero es acostarlo en el piso y ponerlo como que se está durmiendo hacia un costado. Claro, o sea, es una posición de cubito lateral, o sea, ponerlo hacia un lado. Esa es una medida principal. Perfecto. Si la persona ya tiene problemas, o sea, ahí viene la parte de también hacer reanimación cardiopulmonar, y es por eso la importancia que todas las personas sepan de esta forma básica, es verificar que la persona está respirando, si está respirando o no está respirando, proceder a lo que es reanimación cardiopulmonar básica. Pero mientras está pasando todo esto aquí, ya se tiene que haber llamado al 911, porque medidas específicas no van a poder hacer. Hasta ahí es lo que sería lo básico. Hasta ahí sería lo básico. Y de pronto tener a la mano lo que fue que ingirió esta persona para poderlo dar a los grupos de primer auxilio. Exacto. Tener todo esto aquí, porque mayor tipo de recomendación, inducir al vómito, que tome líquido, no es recomendable porque todos los químicos, muchos tóxicos funcionan distinto. Si yo adopto esto aquí para todos, algunos voy a hacer reacciones muy graves, en otros puede ser que me funcione, pero es algo muy variable. Perfecto. Entonces, acá es sumamente claro. Ahora, ¿cómo se puede prevenir un envenenamiento accidental? Yo creo que aquí la parte del accidente es algo que evidentemente se puede contrarrestar, pero ¿hay formas de prevenirlos de pronto? O sea, accidental es, bueno, primero en la casa, rotulando bien lo que son las sustancias químicas. Y el almacenamiento. Almacenamiento, mantenerla fuera del alcance de los niños. Cuando yo voto o dejo pastillas que estoy tomando que no está al alcance de los niños, en esa parte de ahí. De ahí, si estoy manejando cualquier químico, cualquier producto, mantener el área ventilada, usar la protección adecuada, no subestimar el impacto que pueda tener el químico en mi persona. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo estoy limpiando con cloro, no pasa nada, no es algo tan fuerte, pero con el tiempo me va a causar daño. Que es lo que ha mencionado nuestro televidente, justamente. Y estas situaciones que tú mencionas, bueno, las vamos a dejar para la parte de las conclusiones. Pero aquí viene una pregunta que justamente le damos contigo. ¿Cómo puedo saber si estoy intoxicado o si he estado expuesto a una sustancia química? ¿Cómo puedo reconocer y decir, necesito pedir ayuda? Bueno, si es que estoy empezando a sentir síntomas. O sea, bueno, esto es algo bastante general. Si estoy sintiendo de una forma súbita, suboración, cambios de, como que me siento un poco más mareado, como me siento un poco ido, o estoy sintiendo como que dificultad para respirar, o sensaciones de náusea de forma súbita, yo tengo que inmediatamente salir del lugar y acudir a un médico, acudir a emergencia. Porque muchas veces, como yo reconozco que estoy intoxicado, hay veces que los síntomas son muy generales. O sea, por ejemplo, son suboración profusa, agitación, taquicardia, falta del aire. Todo esto son como que partes de síntomas en específicos dentro de síndromes tóxicos. Por eso yo puedo reconocer, bueno, tal vez está pasando algo. Y en el caso de la alimenticia, que también es bastante común, sobre todo con los mariscos y ciertos tipos de comidas, ¿qué sintomatología debería llamarnos la atención? O sea, los síntomas principales son, o sea, es realmente lo mismo, suboración, suboración, calambres, náuseas, vómitos. Picazón, de pronto, hay personas, por ejemplo, que les salen ronchas, que les pica el cuerpo. Claro, o sea, si hay lo que es sensación, o sea, lo que es picazón, ronchas, erupciones, suboración profusa, palpitaciones bastante fuertes, sensación de que me siento un poco más mareado, me siento un poco desorientado. Todos estos son síntomas de una intoxicación o envenenamiento por alguna causa. Claro, todos estos son síntomas muy específicos de una intoxicación y esa es la parte de lo del reto para las personas que manejan las intoxicaciones, es ver por qué fue la intoxicación. Por eso es que siempre se maneja a la persona, no al tóxico, porque en la parte real, en un intento suicida, la persona no, usualmente no toma solo una cosa. Claro, es un mix. La pastilla toma todas las pastillas que encuentra, de todo, la mezcla con alguna otra cosa y es una mezcla de todo. Y ahí es lo variable. Perfecto. Vamos a pasar a nuestro último corte, Ricardo, y volvemos enseguida con este tema de envenenamiento, con las últimas preguntas correspondientes y las recomendaciones y conclusiones para ustedes. Recuerden que igual todavía pueden hacernos sus preguntas en redes sociales Vida Mejor TV o el 042 22 16 18, anteponiendo los prefíos correspondientes. Volvemos enseguida. Mucha de ellas menores de edad ingeren o tienen contacto con una sustancia venenosa. Vida Mejor TV o el 042 22 16 18, Estamos en nuestro último bloque, aquí en Vida Mejor, su médico en casa, hablando del tema envenenamiento. Vamos a culminar con algunas preguntas, Ricardo, y también algunas recomendaciones para nuestros televidentes. Para ellos justamente la pregunta que nos quedaba por realizarte es cuáles son las formas en que podemos intoxicarnos más frecuentemente aquí en Ecuador de los casos que tú has visto, como para resumirlo. O sea, las formas más frecuentes es por ingesta, por vía digestiva, por vía cutánea, o sea, lo que es contacto en la piel, por vía respiratoria, o sea, inhalando el tóxico, y por vía ocular, o sea, que hay contacto con la parte, con la membrana de los ojos. Que esas son las formas, entonces, en teoría, en las cuales nos podemos intoxicar. Claro, esas son las formas en que uno se puede intoxicar. También, una parte del manejo primario, que se puede hacer realmente, solo la vía digestiva es que tiene que tener más cuidado de que no hacer nada más allá. Por ejemplo, en la vía respiratoria, el manejo primario es que la persona salga del lugar, sale a un lugar que esté más ventilado. Ese es un manejo primario. En la vía cutánea, inmediatamente que la persona se bañe y se saque toda la ropa contaminada, esa es una forma de descontaminación, que todos pueden hacer. ¿Bañarse con agua solamente o tiene que usar jabón? Con agua, jabón, sacar la ropa, todo lo que esté, la vestimenta contaminada, sacarle inmediatamente. Esa es la cutánea. Ya, esa es la cutánea, eso es lo que uno puede hacer completamente antes de que llegue lo que es la ambulancia, en la vía ocular, es simplemente mantener lavar con agua continuamente. agua que esté nada más fluyendo en los ojos, una vía de descontaminación. Todo eso se puede hacer de una forma primaria, todas las personas pueden hacer eso ahí. Eso sí está permitido. Eso sí está permitido, eso sí no hay complicaciones, la complicación es para la parte digestiva. Ah, perfecto. Muy bien. Vamos a pasar a una llamada, Ricardo. Buenos días. Buenos días. Tenga la bondad, estoy llamando desde Cuenca. Excelente, gracias. Quisiera felicitarles este programa porque es muy alentador para las damas de casa, principalmente para las madres de familia. Muchas gracias. Quisiera saber si al limpiar los utensilios de casa, las muebles con vinagre, si será tóxico. Listo, muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, si es vinagre, lo que es vinagre, ácido acético, realmente no es tóxico. Si es un poco irritante, pero realmente si es vinagre, el vinagre normal, no es tóxico. Sí puede ser irritante, irritante para la piel, irritante respiratorio, pero no un nivel tampoco tan tóxico. Sí puede ocasionar lesiones locales, que es la parte de irritación en las vías respiratorias, pero considerarse un tóxico, completamente no. No, obviamente para todas estas sustancias, si una persona tiene sensibilidad, sí tiene que tener los mismos cuidados de cualquier tipo de producto químico. Mantener el área ventilada, usar protección, guantes, mascarillas, si tiene problemas respiratorios. Y eso es justamente lo que vamos a dar en recomendaciones. Bueno, muchísimas gracias por esa llamada de Cuenca, me pareció familiar, así que muchísimas gracias por su participación en el programa de hoy. Entonces, esto nos lleva, Ricardo, justamente ya a la parte final. ¿Qué recomendaciones le daríamos entonces a la población sobre este tema de envenenamiento e intoxicación? ¿Cuáles son las recomendaciones claves y específicas que se deberían tener para poder tratar este tema? Y prevenirlo, que es lo más importante. Bueno, la recomendación específica siempre es consultar al médico. Ir al médico, no subestimar ninguna situación de intoxicación, síntomas de intoxicación, no subestimar o no pensar que, bueno, yo hice un manejo primario y eso fue todo. Muchas veces para todo tipo de intoxicación, sea leve, sea moderada, siempre tiene que haber un periodo de observación, observación de síntomas. Solamente se tiene de 2 a 24 horas que se observa cómo han ido evolucionando los síntomas o no, hasta decir que no hay ningún riesgo, no hay ningún peligro. Este, de medida también se tiene recomendaciones de tener cuidado con todos los materiales que uno tiene en la casa. No necesariamente una intoxicación o un problema con productos químicos es limitado a una empresa. En la casa hay bastantes químicos, químicos de limpieza, que deben estar rotulados y guardados de una forma adecuada. Hay muchos accidentes que ocurren simplemente por descuido. Por ese tipo de situaciones. También una forma de almacenar sustancias. Bueno, yo lo pongo en una botella y yo sé qué es lo que hay ahí, abriendo la tapa y oliendo, y digo, bueno, esto es cloro. Una persona se puede intoxicar de esa forma, pueden haber accidentes de esa forma, que son muchos casos accidentales. Bastante comunes. Bastante comunes. Un televidente nos hizo una pregunta con una arista sobre algo que ahorita me hacen énfasis también, que es si pueden caer secuelas cuando hay una intoxicación realmente grave. ¿Se ha visto esto? Claro. O sea, sí puede haber secuelas. ¿Ejemplo de algunas que sean comunes sobre todo? Por ejemplo, si hay un caso de una intoxicación por vía respiratoria, por gases asfixiantes, gases irritantes, puede haber una secuela de una hiperactividad bronquial. Esto significa que la persona queda con problemas respiratorios, problemas tipo asmáticos, sensibilidad a algunos olores, químicos. Esa es una secuela. ¿De la vía aérea? Sí, de la vía aérea. ¿Digestiva? En la parte digestiva, secuela es si es que hay ingesta de cáusticos, de ácidos. Si hay, por ejemplo, una situación de perforación esofágica, puede haber secuela de lesiones esofágicas. Por ejemplo, una secuela también, en la parte de lo que es cáusticos, entra también lo que son las pilas, las pilas de botón. Correcto. Si es que hay niños que la ingieren. Si esta de aquí queda en el esófago, más de cuatro horas ya ocasiona ya perforación y lesiones. Por eso es que esta es una situación de emergencia. Cuando pasan estos problemas que son bastante frecuentes en niños, inmediatamente se tiene que ir al médico. Emergencia. Emergencia. Porque si es que ha quedado esta pila en el esófago, tiene que ser sacada inmediatamente. O sea, si hay consecuencias. Cuando pasa de la pila a lo que es el estómago, usualmente ya no hay problema porque se elimina. El problema es cuando queda atrapada la pila en el esófago. Ahí es cuando empieza a haber las reacciones y ya es la perforación esofágica. ¿Y en la parte térmica hay alguna secuela? En la parte térmica hay la parte de quemaduras, lesiones, lesiones por necrosis. Puede cambiar el color de piel, por ejemplo. Claro, puede cambiar el color de piel. Va a haber partes de que ha habido lesiones cicatrizantes, queloides, todos estos problemas que es por exposición a ciertos químicos. O sea, si pueden caer secuelas, entonces en estos casos, cuando son exposiciones ya crónicas o graves. Claro. Por decirlo así, crónicas hablamos de tiempo de exposición largo y graves cuando son súbitas. Claro, por ejemplo también secuelas por lo que es intoxicación por metales pesados, que también es bastante frecuente, pero hay las secuelas neurológicas, hay secuelas digestivas, hepáticas, daño digestivo, hay las secuelas en la parte muscular, hay secuelas óseas, hay muchas secuelas que también muchos tóxicos pueden dar. Perfecto. Ahora, bueno, lo importante de todo esto, pues Ricardo, como hemos mencionado siempre en la parte de prevención, y justamente con esto vamos haciendo el cierre del tema de que nos has mencionado las diferentes formas en que nos podemos intoxicar, nos podemos envenenar desde la casa de los más pequeños hasta los adultos que estamos expuestos en la parte laboral y en el día a día por inclusive no tomar precauciones. Así que, a modo de conclusión, pues lo importante sería aquí tomar las precauciones, rotular las cosas en la casa, almacenarlas en un lugar correcto, alejada de los niños, no inducir al vómito, que es algo que tú mencionabas que está dentro de los mitos, tampoco beber o consumir lácteos o leche sin necesidad de que esto sea, obviamente, atendido por un especialista. Y lo más importante en estos casos, que creo que estamos de acuerdo, Ricardo, es que cuando suceda una situación de estas, usted tiene que marcar el 911 que existe aquí en Ecuador, como en otras partes del mundo, para solicitar ayuda y de ser posible la persona, como tú decías, ponerla de costado, que es la forma en que pueden entendernos todos, en el piso, para que si en caso de vomita pueda, pues obviamente no tener otra complicación y tener los componentes químicos que ahí está expuesto a la persona para que ayude a la respuesta de primeros auxilios. Ricardo, con estas conclusiones creo que ha quedado bastante claro el tema, te agradezco muchísimo tu presencia y quiero que por favor nos recuerdes tus números de contacto en redes sociales para que nuestros televidentes te puedan hacer consultas respectivas. Bueno, mi número de teléfono es 098 077 1651, mi consultorio está en edificio Delta, consultorio 107, estoy justo enfrente de la clínica Kennedy del Policentro, me pueden encontrar en las redes sociales en Facebook y en Instagram, es el Dr. Ricardo Calle Mourin y estoy presto a cualquier tipo de atención o consulta. Perfecto, bueno, sus datos están en pantalla, como ustedes los podrán ver en estos momentos para hacer las consultas respectivas. Ricardo, ha sido un placer tenerte nuevamente acá. Creo que es un tema que definitivamente deja una huella para nosotros y de información para prevenir lo que puede suceder a fin de año y temas de mucha relevancia en la parte doméstica. Así que muchísimas gracias nuevamente y ustedes, nuestros televidentes, por sus llamadas y participación en redes sociales también. Mi nombre es Raúl Foro Díaz, que tengan un excelente día, nos vemos el día de mañana aquí en Vía Mejor, su médico en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!